muy pero muy pero muy pero muy buenas a todos como les va acá volvimos con los consejitos del david segunda temporada así que bueno vamos a empezar este año con más consejitos para que lo voy a hacer mucho pero mucho pero mucho más fácil así que bueno vamos a empezar con este está muy bueno muy buenas para los chicos qué te voy a hacer hoy te voy a enseñar a comer una galletita oreo a todos los que les gusta mojar las oreo en leche tengo una solución para ustedes queridos amigos vieron que cuando vamos a tomar una de las galletas son de dulce de leche así que la típica que hacemos agarramos tenemos así y nuestros dedos como verán empapado tenemos primer bocado todo bien ahora el segundo tenemos así seguimos mojándonos los dedos como pueden ver pero bueno es lo que voy a enseñarles hoy a evitar que los dedos se nos sigan mojando con la leche cuando sopamos las galletitas en la leche no sirve solamente para las oreos sirve para todas sirve para las melva para todas las galletas rellenas que nos guste sopar en la leche así que que vamos a necesitar simple el vaso de leche obviamente porque no te vamos a mojarla si no en jugo no ni en coca tampoco las galletitas rellenas en este caso oreo pero puede ser cualquier otra marca y aquí viene lo mágico me voy a dar lugar para que entre si nuestro amigo el tenedor que vamos a hacer es simple es una pavada vamos a pinchar el tenedor en el relleno y simplemente lo que hacemos es esto hundimos toda la galletita nuestros dedos van a quedar a salvo de no mojarnos no contamos nada y no contaminamos la leche con nuestros dedos así que es muy fácil se lo voy a volver a repetir así lo ven tomamos la galletita rellena clavamos el tenedor en el medio en la parte del relleno así como pueden ver mojamos la galletita para que vean que está la galletita dentro está fíjense que podemos dejarla un ratito para que se ablande y todo y no se nos va a caer no va a seguir ahí simple fácil rico sobre todo las cosas y no te olvides que todos estos consejitos son para que tu vida sea mucho pero mucho pero mucho más fácil nos vemos en la próxima